Militantes del movimiento político Caminemos Juntos por Junín obstaculizan trabajo de retiro de propaganda electoral realizado por la Subgerencia de Desarrollo Urbano de la Municipalidad Provincial de Huancayo en cumplimiento de ordenanza municipal que tiene como multa el 20% de una UIT. Después de haber retirado algunas propagandas a lo largo de la Avenida Real en compañía del personal del Jurado Nacional de Elecciones y la Dirección Desconcentrada de Cultura le tocaba el turno al movimiento del trébol. A pesar de que se les habría notificado con anticipación para el retiro de sus propagandas los militantes optaron por resistirse y vea a continuación cuál fue su reacción. Ahorita no existe documento, ahorita no existe documento que nos exija sacar el este. Nos han notificado, es cierto. Nosotros vamos a responder. Los edificios históricos son los que están prohibidos de publicidad. Acá no hay ningún edificio, esto es un terreno, esto es un terreno, señores. ¿Con ovental permitir que se salga? No van a poner... No, no, señores. Estamos en el marco de la ley, no podemos permitir que se transgreda la ley. Como lo escuchó, los argumentos son contradictorios al decir que no habría documento y luego afirma que sí este militante. Ahorita no existe documento, ahorita no existe documento que nos exija sacar el este. Nos han notificado, es cierto. Además, manifiesta que actuarán en el marco de la ley, pero se niegan a que los funcionarios realicen su trabajo. Señores, los edificios históricos son los que están prohibidos de publicidad. Acá no hay ningún edificio, esto es un terreno, esto es un terreno, señores. ¿Con ovental permitir que se salga? No, 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 no. Dos, dos, señores. Estamos en el marco de la ley, no podemos permitir que se transgreda la ley. Sin embargo, el titular de la Dirección Desconcentrada de Cultura informó con anterioridad sobre la prohibición de colocar propagandas en zona monumental al Jurado Nacional de Elecciones. Está la zona monumental y sus ambientes. Entonces está la calle Real, la calle Arequipa, parte de la calle Amazonas, está Plaza Constitución, el parque Huamumarca y el parque 15 de junio. Es lamentable, ya nosotros hemos notificado también a los partidos que tienen locales en inmuebles declarados monumentos. Y terminan colocando anuncios que están prohibidos, porque hay una reglamentación respecto a los anuncios. En la calle Real están colocando publicidad electoral, incumpliendo las normas. Sabemos que ya hemos notificado al jurado electoral especial para que inicie la sanción respectiva, porque lo que corresponde es una sanción. Por su parte, el subgerente de Desarrollo Urbano, Neber Tomás Sedano, manifestó lo siguiente sobre lo ocurrido. Lamentamos que el candidato César Combina no puede ser nuestro presidente regional o nuestro gobernador regional. Ustedes han visto cantidad de matones y eso no podemos permitir, han atropellado a las naciones. Nos han empujado, claro, no nos han agredido, pero nos han empujado y las voces que han hablado, las cosas que han hablado. También refirió que los regidores tendrían la culpa de emitir la ordenanza a mediados del mes de septiembre, fecha muy cercana a las elecciones, que limitó el trabajo de los funcionarios. La ordenanza ha sido publicada el 14 de septiembre, pero cumple sus efectos a partir del 15. Les han dado un plazo de 30 días. Y yo lamento que los regidores que en Huancayo, que ya se van, debieron ser solamente 5 regidores, porque el resto solamente calienta el asiento. Parece que lo hicieron a Drede, la ordenanza, porque le han dado plazo hasta el 30 de septiembre. Cosa que, miren, no se puede cumplir, ya vienen las elecciones y no han permitido que nosotros hagamos nuestro trabajo. Quien también se pronunció fue el líder de esta agrupación política César Combina Salvatier, por su cuenta de Instagram, por encontrarse en la provincia de Jauja en un cierre de campaña durante lo ocurrido. ¿Acaso es tan difícil mantenerse en el marco de la ley y tan fácil aducir desesperación de sus contrincantes cuando este trabajo se realizó de igual manera con las demás agrupaciones políticas que cuentan con locales partidarios en la zona monumental de Huancayo, incluyendo a La Naranja, vinculado con el alcalde Alcides Chamorro? Además, no tiene reparo en afirmar el intento del cierre de su local, cuando solo se iba a retirar todo lo referente a propaganda electoral, como las gigantografías, haciendo de este suceso todo un drama. ¡Gracias!